Número 3 Entre los monomios siguientes Señalar aquel o aquellos que sean semejantes a 6x al cuadrado 6x al cuadrado Lo que me está pidiendo en este ejercicio es Me dice cuáles son los que son términos semejantes Pero a x cuadrado ¿Quién tiene x cuadrado? Buscamos el inciso a no es término semejante Porque es y cuadrado El inciso b y cuadrado no es término semejante Por más que iguale 6 No importa que iguale coeficientes Lo que tiene que ser igualar el grado y la variable x cuadrado tiene que ser Vamos con el inciso c Es x cuadrado x cuadrado Este sí es un término semejante El inciso c sí es término semejante a 6x cuadrado Inciso d El inciso d Miren el inciso d ¿Cuál va a ser el inciso d? ¿Es x cuadrado x cuadrado? También es término semejante de 6x cuadrado El inciso e es x cuadrado y Hasta aquí estaba bien hasta x cuadrado Pero este y lo ha asesinado Por lo que no es un término semejante Bien, fíjense la resolución de las prácticas de álgebra moderna Ya saben que es el texto base para la anapol y fate sipol para el examen